Vamos a orar juntos. Dios, rompiendo la potestad de la muerte y a través de su resurrección nos diste, Señor, la vida eterna y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra y también, Señor, gracias por habernos guiado hasta aquí, a esta santa comunión. Y sabemos de que estás con nosotros ahora mismo en estos momentos debido a la pandemia del coronavirus. No podemos reunirnos libremente, pero todas las personas que estén escuchando la palabra, todos los familiares que estén escuchando la palabra, Señor, te pedimos de que estés con cada una de todas esas familias y que los sustentes y que les des y que los llenes también a través de tu palabra y que los perfecciones aún más, Señor. También te pedimos, Señor, de que sustentes a todas esas personas que estén en medio de tentación, Señor, y también esas pobres almas que aún no han comprendido tu salvación, Señor. Te pedimos de que nos des la sabiduría, el poder necesario para poder llevarle y darles nuestra eterna esperanza, nuestra común esperanza para también aquellas almas, Señor. Los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio fuera de este país, en todos los países extranjeros, que a pesar de las dificultades económicas o todo tipo de dificultades que estén sufriendo, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que ninguno caiga y que puedan predicar tu Evangelio audazmente y con valentía, Señor, para que la gran obra del Evangelio se lleve a cabo también en medio de ellos también. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que puedan vivir por el resto de sus vidas predicando el Evangelio. Y también, Señor, los que son débiles de corazón, los que están en medio de alguna tentación, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias y que ninguno caiga, Señor. Tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, te pedimos de que nos enseñes y que nos guíes el camino de la verdad. Hoy la palabra que nos quieres dar, tu santa voluntad, que a través del Espíritu Santo nos hagas entender toda la palabra que nos quieres dar hoy, Señor. Señor, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia. Primero Corintios, perdón, San Mateo, capítulo 28. Primero vamos a buscar San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28, del versículo 1 al 15, voy a leer yo. San Mateo, capítulo 28, del versículo 1 al 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra, la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias Fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos, si ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo hiere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta aquí. El coro de la iglesia que han preparado también habla sobre la resurrección. Hoy es domingo de resurrección. No se puede saber cuándo nació Jesús porque no está registrado en la Biblia. Por supuesto, el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, el día en que Jesús resucitó, se puede conocer con casi la total precisión. Porque en el calendario usado por los israelitas, en la Pascua, es decir, el 14 de enero, Jesús murió en la cruz. ¿Y cómo resucitó al tercer día? La fecha va cambiando de un año a otro. Así como nuestros calendarios solar y lunar tienen una fecha ligeramente diferente de un año a otro, el 14 de enero es utilizado por los israelitas porque ese día murió en la cruz como el cordeo de la Pascua a Jesús y de allí, tres días después, resucitó. Entonces, eso está conectado con nosotros desde finales de mes hasta principios de abril. Es la primavera cuando todas las cosas reviven. Un árbol que parecía muerto brota y da hierba. Y muchas flores también parecían que estaban muertas en la tierra seca, pero brotan y dan frutos. En inglés, la primavera se dice spring, ¿no? Y cuando brota la primavera, la vida se agita. Es decir, Jesús resucitó. Por supuesto, no fue que Jesús resucitó para celebrar la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. Son las verdades centrales que son el núcleo de todo el contenido de la Biblia y son el contenido del Evangelio que nosotros creemos. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con la resurrección de Jesús? Entonces, por eso hoy he establecido el título del sermón como La resurrección de Cristo es nuestra vida y esperanza. Sin la resurrección de Jesús no podríamos obtener la vida, la esperanza eterna y nada. Entonces, hay muchas palabras en la Biblia que hablan respecto a la resurrección de Jesús. Y me gustaría pensar en las cosas más importantes, en los puntos más importantes. El contenido de San Mateo 28 que les acabo de leer habla tal cual, tal como sucedió la resurrección de Jesús. Mañana de resurrección. El comienzo de la vida que empezó desde el amanecer. Seguimos en Génesis 3. Después de que Adán pecó, su comunión con Dios fue interrumpida y fue expulsado del Edén. Y después de que la tortura, el dolor y la muerte fueron sentenciados, pasó una larga noche oscura de unos cuatro mil años y Jesús resolvió ese problema. La paga del pecado es muerte. Y Jesús dio su vida como sustituto del pecado rompiendo el poder de la muerte y resucitando. La larga noche de la muerte ha pasado y la mañana de una nueva vida es brillante. Es asombroso. Así, como brotan las plantas que parecían haber muerto en invierno, empiezan a dar flores, dar sus frutos, la vida de Dios se llena de energía y obra dentro de nosotros y el fruto de la vida eterna que nos permite entrar en el reino eterno de Dios va cobrando vida. Y eso se aprende y se lleva a cabo a través de la resurrección de Jesús. Este alma que estaba muerto antes por los pecados y las transgresiones, ¿verdad? Entonces, en San Mateo 28, Jesús murió y resucitó el tercer día y cuando Jesús estaba vivo les dijo a sus discípulos muchas veces que moriría en la cruz para espiar todos los pecados y que resucitaría al tercer día. Pero los discípulos no entendían esa palabra y ninguno creía. ¿Por qué? Como muchos judíos piensan, el Mesías que estaban ellos esperando desde la época babilónica hasta la romana durante 600 años han sido pisoteados por los poderes de las grandes potencias y sufriendo como un estado colonial y entonces pensaban, estaban esperando a un Mesías en el que les sacase de allí como un rey David que conquistó todos los países, ¿verdad? Y formando ahí al fin y al cabo un reino unificado. Sin embargo, el plan de Dios primero conquistó el poder del pecado y la muerte y el poder de Satanás y mediante la muerte de Jesús en la cruz el pecado humano fue redimido para siempre y mediante la resurrección se dio la vida eterna. Y Dios planeó y prometió prometió de antemano que Israel sería restaurado después de que todo el pueblo estuviera listo y que Jesús iba a venir como el rey de reyes en la segunda venida y que el reino de Cristo se establecería en la tierra en el centro de Israel. Pero ahora de acuerdo con la palabra de Dios en primer lugar Cristo vino a conquistar los poderes del pecado la muerte y Satanás y nos hizo como pueblo de Dios que vamos a entrar en el reino eterno de los cielos. Sin embargo los israelitas no lo sabían e incluso los discípulos que habían estado con Jesús durante tres años y medio escucharon la palabra muchas veces pero no lo entendían ¿no es algo extraño? Si estás pensando en algo mal aunque tú escuches una buena palabra esa palabra al fin y al cabo no se realiza en tu corazón. Sin embargo todos los discípulos que siguieron a Jesús huyeron cuando Jesús fue llevado y murió pero las hermanas y las mujeres que siguieron a Jesús y que vieron la muerte de Jesús en la cruz a distancia y también estuvieron observando donde sepultaron a Jesús entonces después de la muerte de Jesús el primer día después del sábado al amanecer fueron a buscar la tumba de Jesús no fueron a ver al Jesús resucitado sino que prepararon un guento para aplicarlo en el cuerpo de Jesús y por esa razón fueron al sepulcro a buscarlo y ahí había una piedra grande en la puerta de la tumba que estaba bloqueado entonces ¿quién podrá hacer rodar esto verdad? pero cuando fueron allí la puerta de la tumba estaba abierta y entonces apareció un ángel y dijo no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y las mujeres con temor y con gran gozo fueron a darles las buenas noticias a los discípulos pero Jesús les salió al encuentro diciendo salve hay varias escenas en las que Jesús aparece después de este acontecimiento en primer lugar se apareció a María Magdalena y a las mujeres de todos modos las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres y hermanas que siguieron a Jesús siguieron a sirvieron a Jesús y a los discípulos y fueron a la tumba de Jesús para para llevarles el ungüento que tenían preparado perfumado para ungir el cuerpo de Jesús pero las mujeres y hermanas conocieron por primera vez al Señor resucitado entonces cuando vieron a Jesús resucitado las mujeres se postraron y adoraron a Jesús y entonces y les dijo que le dijesen a los discípulos que se vayan que vamos a encontrarnos en Galilea que es donde por primera vez se encontraron con sus discípulos Jesús allí me verán y sucedió todas esas cosas y todo eso están escritos detalladamente también en los evangelios de San Marcos y San Lucas y entonces cuando Pedro y Juan escucharon eso corrieron y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba el cuerpo había desaparecido y la tela de lino que envolvía el cuerpo de Jesús estaba doblada de manera muy ordenada pero ellos sabían no de que el cuerpo de Jesús había ido pero no parecían creer aún de que había resucitado y después de eso Jesús se apareció a sus discípulos muchas y muchas veces ¿verdad? y ahora los soldados romanos armados que estaban que estaban custodiando el sepulcro durante los tres días por orden del gobernador Pilato ¿por qué? porque los sacerdotes y los fariseos le dijeron a Pilato este hombre Jesús dijo que si moría resucitaría al tercer día pero si los discípulos roban el cuerpo y difunden la mentira de que está vivo pues la situación podría complicarse más en el futuro por lo que señor Pilato les pido le pido que vigile este sepulcro entonces ah bueno pues sí claro entonces envió unos soldados romanos y que vigilen y entonces la tumba donde fue enterrado Jesús bueno las tumbas de los judíos son diferentes a nuestras tumbas en la mayoría de los casos es un jardín tranquilo o algo así luego cavan un tipo de cueva y ponen a sus antepasados en ella y ponen sus cuerpos en ella y cierran la entrada con una piedra grande al frente sin embargo parece que la tumba donde Jesús estaba fue preparada de antemano por el rico llamado José de Arimatea que era para él donde quería él enterrarse cuando muriese tal vez los ricos en esa época no querían ser enterrados con mucha gente y por eso como preparaban una propia tumba para ellos un propio sepulcro ¿verdad? en los Estados Unidos en un parque en un gran parque cementerio llamado Greenwood había el cementerio era todo césped ¿verdad? y en el césped había una lápida en la que ponía el nombre de la persona que había el día que nació el día que murió aquí todo en el mismo césped ¿no? pero los ricos tenían una tumba diferente ¿no? habían las tumbas eran como casas casas que incluso eran mejores que una casa de verdad con mármol incluso también estaba el automóvil en el que solían en el que solían vigilar y entonces y vi también que había una casa que era que se supone que era una tumba para una persona muy rica ¿no? pero aún no estaba nadie ahí porque no el dueño no estaba aún entonces yo pregunté entonces ¿para quién es esto? y me dijeron que por casualidad era era de un coreano ¿no? pero bueno tenía preparado el lugar en el que morir pero no no estaba preparado el su alma ¿verdad? ¿a dónde iría? bueno en todos casos hacen así esas tumbas de manera tan lujosa de todos modos José de Arimatea llevó a Jesús allí pero ahora los soldados que custodiaban la tumba bajaron y la puerta de la piedra se movió ¿no? y el sello del gobernador se selló en la puerta de la piedra ¿no? así que se dice que si no has pagado los impuestos o no has saldado tus deudas entonces es una casa y una propiedad y ejecución hipotecaria del propio gobierno ¿no? si el sello está sellado nadie puede tocar eso porque ya pertenece del gobernador y estaba sellado encima herméticamente para que nadie pudiese mover la piedra ¿no? y durante tres días estuvieron así los soldados armados pero un ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la tierra y se sentó sobre ella y los soldados tuvieron tanto miedo de la forma que la vieron y dijeron que lo vieron y se desmayaron ¿verdad? o sea temblaron y se quedaron como muertos ¿no? y entonces estos soldados después de que el acontecimiento de las mujeres seguramente asombrados ¿no? fueron a hablar con los sumos sacerdotes y los ancianos diciendo todas las cosas que había pasado ¿verdad? seguimos en 1 Corintios 2.8 porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al señor de gloria al mesías al señor de la gloria aquel mesías que estaban esperando y esperando si hubieran sabido realmente de que era Jesús no lo no lo habrían crucificado hasta la muerte lo crucificaron porque no lo sabían entonces ahora ¿no? tenían que haber dicho ah entonces ¿me estás diciendo de que ese era el verdadero Cristo que realmente ha resucitado entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? oh estamos en medio de un gran problema tendrían que haberse arrepentido de sus pecados de arrepentirse por su rechazo al mesías y aceptar a Cristo pero los corazones de estos ancianos y estos sacerdotes se hicieron más duros ¿no? entonces dijeron oh estamos en un gran problema y está escrito de que le dieron mucho dinero a los soldados ¿no? y le dijeron a los soldados no digáis nada decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyere el gobernador nosotros pues mira le persuadiremos y os pondremos a salvo para que no os pase nada a vosotros por eso los soldados pues recibieron ese dinero y siguieron difundiendo toda esa mentira hasta ahora y hasta ahora muchos judíos no creen en Jesús saben lo que es el judaísmo ¿verdad? creen en Jehová Dios pero no creen en Jesús como el Cristo creen en el Antiguo Testamento pero no creen en el Nuevo Testamento consideran a Jesús como una herejía y aquellos que creen en Jesús son llamados herejes el Nuevo Testamento es un libro de herejías para ellos así que los religiosos judíos que mataron y crucificaron a Jesús fueron y persiguieron y expulsaron a los discípulos yo cuando fui a Israel estuve en frente de 20 pastores judíos y sus esposas al fin y al cabo eran 40 personas reunidos en un hotel de Kibbutz en la orilla del mar de Galilea por unos días para tener el seminario bíblico y yo fui a varias iglesias en el que ellos estaban predicando la palabra pero los judíos odian a las personas que creen en Jesús incluso tratan de matarlos entonces cuando se predican los judíos tienen que ir en secreto y porque de repente puede aparecer persecución y entonces tienen que desaparecer rápidamente la razón es que para ellos Jesús murió en la cruz pero no resucitó sino que su cuerpo fue robado fue robado ese cuerpo y esa mentira esa gran mentira como está escrito se ha ido difundiendo hasta ahora en nuestros tiempos y quien miente si vemos en san juan 8 44 jesús dijo a los religiosos judíos vuestro padre es el diablo porque él fue homicida desde el principio quien fue el que hizo morir espiritualmente Adán y Eva quien fue el que entró dentro de Caín para matar al hijo de Adán Abel hasta la muerte cuantos de los profetas de Dios han sido asesinados y perseguidos por Satanás en la historia de Israel a través de falsos profetas y ese diablo trabajó también en los religiosos judíos y finalmente crucificaron y mataron al verdadero Mesías y difundieron esta mentira de que realmente Jesús resucitó pero difundiendo la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús resucitado y cuantos cristianos ¿no? ¿a cuantos cristianos cuantos cristianos falsos mataron a cristianos verdaderos en los 2000 años de la historia de persecución y muerte de discípulos ¿verdad? todo esto fue por el diablo que está trabajando en medio de ellos él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira ¿no? las personas en este mundo escuchan las mentiras como si fueran palabras verdaderas y consideran la verdad como una mentira y esto es debido a que Satanás los tiene engañados a todos por completo cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y todas estas mentiras provienen de Satanás y ahora este diablo hasta ahora que trabajó primera que trabajó entre los religiosos judíos hasta ahora es un mundo lleno de falsos cristianos y en los corazones de todo este mundo es un mundo donde la verdad es perseguida y pisoteada estamos en un mundo así y es por eso que los judíos todavía dicen la mentira como está escrito en el capítulo 28 de San Mateo y no sólo cuando se escribió este evangelio sino hasta ahora la mentira se está extendiendo más rápido que la verdad sin embargo la resurrección de Jesús no fue accidental y repentina sino que Dios la planeó desde el principio y está registrada en detalle en el antiguo testamento sobre la muerte y resurrección de Jesús en San Juan 5 39 escudriñad las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí las escrituras se refiere al antiguo testamento ¿verdad? porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y estas escrituras es el antiguo testamento el nacimiento la vida la muerte y resurrección ascensión y segunda venida ese es el corazón de la Biblia es el punto más importante de la Biblia y entre ellos la muerte y la resurrección de Jesús si vemos en Génesis 3 cuando Adán y Eva pecaron desobedecieron la palabra de Dios y comieron del fruto del bien y del mal en lugar del fruto de la vida Dios habla a Eva ¿qué es lo que has hecho? la serpiente me engañó y comí y por esa razón por haber sido engañada ¿comes? entonces pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya y esta te irá herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar ¿qué significa esto? todos los nacidos en Adán son descendientes de serpientes significa que Satanás obra en medio de ellos y entre ellos la historia donde entre ellos donde aparece la obra de Satanás más evidentemente es entre los religiosos judíos ¿verdad? y es por eso que en el capítulo 3 de San Mateo Juan el Bautista dirigiéndose a los fariseos judíos y a los escribas les dijo generación de víboras y Jesús dijo lo mismo también en San Mateo 23 vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras cuando tú escuchas esta palabra si tú le dices a una persona normal hijo de perra ¿no? por lo dice así entonces tú te quedas ¡uy! y te quedas un poco sorprendido ¿verdad? pero aquí serpientes generación de víboras no es como un insulto ¿no? debido a que el diablo estaba obrando en medio de ellos que les hace pecar por eso vosotros sois de vuestro padre el diablo y el peor pecado ¿cuál es? cuando se rechaza a Cristo ¿por qué? porque Satanás estaba obrando en medio de ellos ¿no? y que la simiente de la mujer le herirá en el calcañar enseña la simiente de la mujer que es Jesús Jesucristo que nació en el cuerpo de una virgen ¿no? crucificar a Cristo hasta la muerte ¿no? es es hacer daño en el calcañar y después de haber crucificado a Jesús Satanás habría habría llamado a esto como victoria habrá dicho ¡oh! viva hemos matado al hijo de Dios pero Jesús resucitado rompió la cabeza de la serpiente la partió ¿no? la pisó Jesús rompió la potestad de la muerte de Satanás en el capítulo 25 de Isaías destruirá a la muerte para siempre es decir con el calcañar con el calcañar pisó ¿quién ganó? ¿no? habría mordido ese calcañar pero con ese mismo calcañar le parte la cabeza a la serpiente ¿no? le rompe la cabeza y ahora es por eso que está escrito prescrito de que Jesús moriría en la cruz y también Dios dijo de antemano que el poder de la muerte y el poder de Satanás serán derrocados a través de la resurrección de Cristo y si vemos en Génesis 22 cuando nadie buscaba a Dios él llamó a Abraham lo estableció como el patriarca de Israel y Abraham a la edad de 100 años tuvo su hijo Isaac que ya estaba cerca de la muerte Abraham ¿no? y y cuando tenía Isaac unos 14 años que es cuando más están creciendo ¿verdad? ¿no? y ahora Abraham que tenía mucha riqueza también tenía su vieja esposa tenía muchos sirvientes y muchas cosas pero este Isaac para él lo era todo más que su propia vida ¿no? para él pero cuando Dios dice en Génesis 22 toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré ¿y qué hizo Abraham? Dios ¿qué estás hablando? no estarás bromeando Dios ¿verdad? Dios no bromea hermanos ay yo no puedo hacer esto dijo esto ¿acaso Abraham? dijo déjame pensarlo Dios no ante Dios solo le salía la palabra sí no había nada que pensar no había nada que dudar no había nada de qué preocuparse para Abraham se levantaron temprano en la mañana y dijo Abraham venga vamos al monte de Moriah durante tres días andando para subir al monte de Moriah y la leña lo llevaba Isaac en sus hombros y Abraham subía con el cuchillo y el fuego y ya el resto y ya el resto lo saben bien todos ¿verdad? y así que una vez subidos en el monte de Moriah extendiendo la leña atando bien a Isaac ¿no? y ya estaba ya a punto de degollarlo y Abraham y Abraham ¿cuánta prisa tuvo Dios en ese momento que lo tuvo que llamar dos veces dijo ya está seguimos según Génesis 22 12 porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único ahora sé que tú me amas no rehusaste a tu hijo tu único por lo que ya conozco que me temes a mí y que me amas más que todas las cosas ya lo sé ya está ya lo entiendo todo ya lo tengo comprendido todo Isaac que pensó que iba a morir cerrando los ojos ¿no? y diciendo padre haz lo que Dios te ha dicho pero Dios dijo ya está ¿no? si vemos en Hebreos 11 Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos Abraham es como el modelo de Dios e Isaac es como la imagen de Cristo el hijo unigénito de Dios la imagen de subir al monte morir cargando la leña es la imagen de Dios que está llevando a su propio hijo unigénito con la cruz y hasta crucificarlo hasta la muerte su hijo unigénito porque ya conozco que temes y amas a Dios y que me amas entonces ahí en ese momento Dios confirmó cuánto amaba Abraham a Dios y de la misma manera si Dios nos ama cuando nosotros no sabíamos ni conocíamos a Dios él nos amó primero si vemos en primero Juan 4 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en quien Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él que lo entregó a la muerte en la cruz para que en aquel que crea no perezca sino que tenga la vida eterna ¿verdad? seguimos en Romanos 8 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único Dios no rehusó a su hijo unigénito y lo entregó hasta la muerte ¿verdad? en Romanos 5 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros él reveló confirmó cuánto nos amaba el Señor a nosotros al enviar a su hijo unigénito hasta la muerte en la cruz así es como se reveló el amor de Dios para con nosotros y ahora nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz en lugar de nosotros para enseñarnos de que Dios cuánto nos ama nos reconcilió nosotros que éramos enemigos del Señor por debido al pecado con la cruz lo pagó todo perdonó nuestros pecados para siempre y Dios recibió esa ofrenda no no dejó matar a Isaac Jesús sí que murió en la cruz y de hecho murió y a través de la resurrección Jesús resucitó como prueba de que Dios había perdonado había recibido la ofrenda por el pecado ahora que asombroso es esto verdad por eso si vemos en San Mateo 10 37 las palabras de Jesús el que me ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí ¿por qué dice esto? cuando nos dimos cuenta del amor de Dios Dios entregó sin escatimar a su propio hijo debido a que Abraham amaba a Dios también iba a entregar a su hijo unigénito a Dios Dios primero nos amó y nos dio a su hijo unigénito pero nosotros ¿de qué tenemos que escatimar? nosotros aunque amamos a nuestros padres aunque amamos a nuestros hijos aunque amamos a nuestra familia es natural que amemos al Señor más que todas las cosas no es algo especial ¿por qué? porque nosotros recibimos ese tremendo amor por eso si vemos en San Mateo 22 37 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ¿por qué? porque el Señor nos amó primero con todo su corazón y con toda su vida y esa es la respuesta que Dios da en Salmos 73 25 ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra en la tierra en el cielo no hay nada que podamos amar más que al Señor ¿por qué? porque nosotros recibimos ese asombroso amor y cualquiera que todavía no entienda esto tiene que reflexionar realmente si se ha dado cuenta verdaderamente del amor del Señor si se ha dado cuenta de ese gran y maravilloso amor de Dios tiene que reflexionar el Señor dijo de antemano que Jesús moriría en la cruz y resucitaría muchas veces ¿verdad? y Jesús lo dijo también vamos a buscar un momento San Mateo 16 21 San Mateo capítulo 16 versículo 21 San Mateo capítulo 16 versículo 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día ahora debido a que se iba acercando cada día más el día en el que Jesús moriría en la cruz Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día le han citado declarar esto vamos a buscar un momento el capítulo 20 san mateo capítulo 20 versículo 18 19 san mateo capítulo 20 versículo 18 19 y aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan le azoten y le crucifiquen más al tercer día resucitará Jesús dijo en detalle que iba a morir y que iba a resucitar en el tercer día seguimos en san mateo 12 los judíos le dijeron a jesús maestro deseamos ver de ti señal y jesús dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás porque como estuvo jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches los judíos que a pesar de que dios le ha enseñado muchas señales en el antiguo testamento que le enseñe más más señales les falta más solo hay una señal de que jesús es el cristo no si yo muero y resucito entonces creed que soy yo el verdadero cristo si no podéis crear creer perdón a pesar de las señales que os he mostrado y cuál es la señal de jonás cuando nínive estaba llena de pecado dios decidió destruir nínive entonces le dijo a jonás ve y predica la palabra de dios porque dile a nínive que va a perecer a causa de todos los pecados que han causado ellos mismos entonces jonás dijo no 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 yo no voy hay que dejarlos caer y ya está que pasa si escuchan el evangelio y se arrepienten entonces hizo todo lo posible jonás para escaparse a tarsis para alejarse de la presencia de dios y entonces pero dios atrapó a jonás y lo arrojó al agua verdad y apareció un gran pez monstruos marinos aparece en génesis 1.21 parece ser que dios ya había preparado de antemano un gran monstruo marino para que se tragase a este jonás verdad de hecho yo vi una gran espina de un gran monstruo marino en san petersburgo en en rusia de todos modos este gran pez se puede tragar a muchas personas realmente de todos modos jonás se quedó en el vientre del pez durante tres días y entonces cuando llegaron a nínive pues cogió el pez y lo vomitó allí y entonces jonás al pueblo de nínive diciéndole pueblo de nínive vais a morir por vuestros pecados yo no quería predicaros a vosotros el evangelio así que fui a tarsis para escaparme pero dios me arrojó al vientre de un gran pez y me y me trajo aquí ante ustedes ¿sabéis lo que he sufrido yo para llegar hasta vosotros entonces empezando desde el rey todos ¿no? se arrepintieron ¿verdad? ayunando se arrepintieron y finalmente en jonás está escrito de que dios no destruyó no destruyó nínive como él había determinado ¿verdad? y ese evento fue real y la razón por la que jonás se quedó en el vientre del pez durante tres días ¿no? es para ser modelo ¿no? de que jesús estaría en la tierra durante tres días y que resucitaría ¿verdad? si jonás ¿no? ¿cuál es la prueba de que jonás fue enviado a nínive? ¿no? salir del vientre del pez de que fuese escupido ¿verdad? porque si no hubiera sido de esta manera el pueblo de nínive no hubiera creado no hubiera creído en nada entonces hubieran golpeado hasta la muerte a jonás mientras predicaba ¿no? y lo mismo ocurre con la resurrección ¿no? pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás ¿verdad? es como un mensaje para que crean en jesús de que cuando muera va a resucitar en el tercer día y en Génesis y en Levítico 23 hay siete fiestas celebradas por los israelitas y la primera es la pascua y en la pascua Jesús morirá como una abeja pascual en la cruz y luego en la fiesta de los panes sin levadura las personas que son salvas a través de la muerte de Jesús comen pan sin levadura durante siete días ¿no? para vivir una vida santa alejada del pecado y cuando los israelitas entran en la tierra de Canaán se calcula el primer día de la producción de frutos se cultiva en la tierra de Canaán a partir de la pascua ¿verdad? es decir es el primer día después del primer sábado y el día en el que el primer día después del primer sábado es dado a Dios ¿no? los granos del primer fruto ¿no? se llaman son las primicias ¿verdad? esas primicias se entregan a Dios y eso esto enseña a la resurrección de Jesús por eso si vemos en 1 Corintios 15-20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho ¿no? es decir cuando hay un ¿no? cuando el tallo va creciendo y da cuando el tallo va creciendo entonces hay un momento en el que empieza a dar todos los frutos ¿verdad? es decir es el comienzo de dar muchos frutos y Jesús resucitado fue el primer fruto de la resurrección de entre los muertos y mostró de antemano que los salvos en Jesucristo resucitarán con Jesús también y es por eso que las primicias es como una palabra que se profecitó al Jesús resucitado de antemano y si vemos en Salmo 16-10 mil años antes de la venida de Jesús David dijo porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción ¿no? aunque Jesús murió en la cruz aunque sus huesos no fuesen quebrados o aunque su cuerpo se estaba pudriendo ¿no? al fin y al cabo tenía que resucitar ¿verdad? ser incorruptible significa que es resucitado la resurrección de Jesús no abandonó nuestras almas en el infierno sino para vivir nuestras almas para siempre y es por eso que la resurrección de Jesús nos devolvió a la vida a una nueva vida y no fue que Jesús desapareció repentinamente después de la resurrección sino que estuvo durante cuarenta días mostrando su amor a sus discípulos durante cuarenta días si vemos en primero corintios 15 vamos a buscar primero corintios capítulo 15 primero corintios capítulo 15 versículo 3 capítulo 15 versículo 3 hasta el 8 voy a leer yo desde el versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció hace faz y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y el último de todos como a un abortivo me apareció a mí y este apóstol Pablo explicó la resurrección de Jesús y que Jesús murió por nuestros pecados según las escrituras según el antiguo testamento está escrito en gran detalle en el antiguo testamento los israelitas ofreciendo ofrendas por sus pecados holocaustos ofrendas de paz y sacrificios por todos esos pecados con el fin de perdonar sus pecados se refiere a que Jesús morirá en la cruz según la biblia cristo murió por nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día según la biblia según las escrituras conforme a las escrituras y que apareció hace faz se refiere a pedro nosotros si lo pensamos por un momento los discípulos que estuvieron siguiendo a Jesús durante tres años y medio judas judas vendió a Jesús por treinta monedas de plata y se suicidó a sí mismo se condenó a sí mismo y pedro el discípulo más valiente siguió a Jesús con entusiasmo y cuando dijo este hombre es discípulo también de Jesús entonces dijo no no que estás diciendo yo no lo soy y lo negó y el resto de los discípulos también huyeron pero esos discípulos tan cobardes que hayan ido a robar el cuerpo de Jesús y que van a hacer robando ese cuerpo creen que van a morir incluso difundiendo esa mentira si Jesús no hubiera resucitado nadie ninguna persona creería en Jesús hubiera terminado allí quizás un historiador dice un hombre llamado Jesús apareció y fue a la tierra de Israel a resucitar a los muertos limpiar a los que eran leprosos hacer pan para que 5000 personas realizar grandes milagros y luego fue acusado injustamente y murió pum y entonces esto a lo mejor se hubiera descrito en dos líneas en medio de la historia y ninguno hubiera creído en esto pero sin embargo Jesús murió según la biblia resucitó según la biblia y vivió y apareció durante 40 días en medio de sus discípulos y de las personas verdad cefás se refiere a Pedro Pedro quien negó a Jesús tres veces pero Jesús amaba a Pedro este Pedro humano sabía que iba a pasar por eso te dije de antemano que me ibas a negar tres veces antes de que cantase el gallo se apareció a los discípulos y los reunió a todos uno por uno y en San Juan 20 Jesús resucitado apareció repentinamente en una habitación en la que los discípulos estaban allí con la puerta cerrada verdad como el Jesús resucitado es un cuerpo espiritual que puede entrar sin abrir sin siquiera necesidad de abrir la puerta puede aparecer o desaparecer de repente mostrando las marcas de sus clavos diciendo paz a vosotros paz a vosotros incluso dos veces verdad pero en ese lugar no estaba Tomás y entonces le dijeron a Tomás el Jesús resucitado ha venido lo hemos visto y entonces Tomás habrá dicho no eso debería ser un fantasma pero lo habéis tocado no no lo hemos tocado pues tenías que haberlo tocado si yo no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado yo no creeré y este Tomás dudoso verdad en siete días después Jesús apareció igual y Jesús le dijo a Tomás ven pon aquí tu dedo y Tomás hubiera dicho a ver espera un momento voy a ver déjame tocar señor mío y Dios mío durante cuarenta días estuvo Jesús allí y una vez apareció a los doce discípulos al mismo tiempo a los doce en ese momento Judas ya no estaba porque murió en cambio estaba Matías allí verdad en lugar de Judas que murió estaba Matías Matías también y aparte de Matías había muchas otras personas que siguieron a Jesús y después apareció más de quinientos hermanos a la vez cuando Jesús estaba vivo había muchas personas que escucharon la palabra y creían en Jesús mientras vivían y aquí más de quinientos hermanos al mismo tiempo se refiere a la misma vez no durante cuarenta días estuvo Jesús aquí y apareció ante quinientas personas después apareció a más de quinientos hermanos a la vez verdad unos mientras unos aún viven otros están dormidos cuando se escribió este primero corintios 15 habrá pasado algún tiempo después de la resurrección de Jesús y Jesús que apareció ante quinientas personas al mismo tiempo y muchos de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen se refiere a que a los que duermen se refiere que son los hermanos que murieron verdad su alma ya está su espíritu está delante del señor ya pero su cuerpo está sepultado verdad hasta que el señor venga permanece dormido hasta que el señor venga verdad por eso se dice también para Jacobo Jacobo no fue originalmente un discípulo de Jesús y cuando Jesús estaba vivo él no lo creía es el hermano de Jesús hermano pero después de que Jesús resucitó ellos creyeron y en hechos uno 120 personas se reunieron para orar y los hermanos menores de Jesús también estaban con ellos y ahora este Jacobo también se convirtió en uno de los discípulos de Jesús y está escrito de que era una columna ¿verdad? Jacobo Cefaz y Juan que eran considerados como columnas se convirtió en el líder de los cristianos en Jerusalén y la última vez y el último que se refiere al apóstol Pablo y el último de todos como un abortivo me apareció a mí ¿por qué dijo esto? ¿yo cómo puedo atreverme llamarme como discípulo de Cristo? puede ser una persona como yo un apóstol que yo maté y perseguí a los que creían en Jesús pero este Jesús también apareció delante de Pablo vamos a buscar un momento ¿cuántas veces se mostró Jesús resucitado a las personas ¿verdad? vamos a buscar un momento Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 versículo 3 a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios durante 40 días y al final cuando Jesús ascendió al cielo en el monte de los olivos con los discípulos y mucha gente observando ¿verdad? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra y así ascendió Jesús al cielo y mucha gente lo observó entonces apareció un ángel ¿no? diciendo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como lo habéis visto ir al cielo cuando el evangelio se predique por todo el mundo el Señor vendrá como prometió y es muy cierto que Jesús resucitó y se vemos en Hechos 2.36 después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés esas 120 personas testificaron del Jesús resucitado ¿verdad? los discípulos dijeron a los judíos sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo con que valentía no le dijeron esto a los judíos ¿verdad? esos judíos que estaban tratando de matar a los discípulos pero acaso los discípulos tenían miedo a morir no que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo él es el amo de la vida y es el rey de reyes gritándole valentemente y después de escuchar esto los judíos dijeron varones hermanos que haremos no que haremos y en ese día recibieron la salvación tres mil personas se arrepintieron ¿verdad? predicaron con gran poder y los judíos agarrando a los discípulos golpeándolos y diciéndoles no volváis a predicar la palabra si no os mataremos pero tuvieron miedo los discípulos acaso no juzgad si esto es justo delante de dios obedecer a vosotros antes que a dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ¿cómo puedes tapar esa boca en ese momento después de todo lo que han visto ¿no? los discípulos testifican valientemente porque vieron a jesús resucitado porque vieron como ascendió al cielo porque lo vieron varias veces y ahora creyeron todo lo que jesús dijo ¿por qué? porque son salvos porque sus pecados fueron perdonados por jesús en la cruz y jesús resucitado les dio la vida eterna y pablo también se encontró con jesús resucitado en damasco entonces es el punto más importante de que jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó a tercer día es la palabra es el punto más importante del evangelio es la esencia del evangelio y pablo testificó ante los judíos y el rey agripa verdad que yo también era un hombre que perseguía a las personas que creían en jesús los mataba los perseguía pero yo vi a jesús en damasco y me convertí me arrepentí y ahora soy creyente en jesús y que se juzga entre vosotros cosa increíble que dios resucita a los muertos se juzga entre vosotros cosa increíble que dios resucita a los muertos creéis que eso que dios no es capaz de hacerlo porque pueden pensar así no que es un brote de un árbol que parece que haber muerto durante el invierno y de repente viva no es eso una resurrección una mariposa que antes de convertirse en una mariposa verdad una oruga no en el capullo en su propio capullo durante el invierno y de repente parece que está muerto pero en primavera de repente no sale esa mariposa del capullo y se va volando no es eso resurrección cuántas cosas tiene dios que explicarnos y nos ha explicado la vida y la resurrección a través de toda esta naturaleza y vosotros vais juzgando entre vosotros cosa increíble que dios resucita a los muertos que creéis que dios no puede hacer esas cosas se refiere a esto verdad vamos vamos a ver hechos 17 30 hechos capítulo 17 versículo 30 17 30 30 y 31 pero pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos antes de que jesús viniese no habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque dando fe a todos con haberle levantado de los muertos el hecho de que jesús resucitó de entre los muertos es una prueba de que podemos creer que jesús es el hijo unigénito de dios y es el cristo y nos ha dado todo este tipo de pruebas para que nos fiemos y ahora no vas no vas al cielo no vas al infierno perdón porque hayas sido malo te hayas comportado mal no es si crees en este hecho o no porque el pecado de no creer es el pecado más grande y los judíos no sólo creían en jesús como el cristo y también tampoco creyeron en las palabras de los soldados romanos de que jesús había resucitado y le dieron dinero para que difundiesen las mentiras que hemos visto antes eso es un pecado imperdonable el pecado de no creer el pecado de no arrepentirse y ahora nosotros que es lo que creemos en el contenido del evangelio que es lo que creemos vamos a buscar un momento romanos capítulo 10 hoy vamos a buscar la biblia duramente vamos a buscar romanos capítulo 10 romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ahora lo que creemos lo que creemos es que si confesar es con tu boca que jesús es el señor que es el contenido del evangelio no que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón no hoy en día hay muchas personas que van a la iglesia dice tú crees tú le preguntas crees que jesús murió y resucitó dice sí sí claro que sí si está escrito en el credo de los apóstoles no sabemos que murió por el pecado y que resucitó a tercer día y que ascendió al cielo yo antes de ser salvo también ciertamente creía en eso pero por qué no recibir la salvación en ese momento aún porque tengo que creer que mis pecados fueron perdonados por la muerte de jesús tenemos que creer que su resurrección rompió la potestad de la muerte y nos dio la vida eterna y eso es lo que hay que creer debes darte cuenta de lo que tiene que ver la muerte y resurrección conmigo para recibir la salvación tienes que darte cuenta que tiene que ver eso conmigo no tienes más remedio que creer con el corazón y confesarlo con tu boca por eso la muerte y la resurrección de jesús son expiación y vida nueva cuando jesús murió para siempre cuando murió en la cruz y perdonó nuestros pecados para siempre cuando murió jesús dijo consumado es y luego en su resurrección en san juan 20 19 dice paz a vosotros consumado es paz a vosotros qué significa esto ya he pagado por todos tus pecados ahora paz en tu corazón y creed en esto expiación vida nueva la resurrección de jesús es una confirmación de la expiación eterna de que nuestros pecados han sido perdonados para siempre y es una prueba de que podemos creer que jesús es el cristo que nos salvó paz a vosotros es una prueba de que paz a vosotros no si vemos en hebreos 1 3 el cual siendo resplandor de su gloria y la magia misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas bendito el dios no por eso perdón seguimos en primero pedro 1 3 bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de jesucristo de los muertos no nacer de nuevo no nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos no la expiación de los pecados es mediante la muerte de jesús y la nueva vida es mediante su resurrección el espíritu santo no nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos verdad no para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros entonces aquí que jesús que murió y resucitó y ascendió al cielo se convirtió en nuestra vida y nuestra esperanza eterna seguimos en hebreos 9 12 y no por sangre de machos cabrío ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención y en hebreos 9 24 porque no entró cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante dios no jesús ahora ante dios diciendo yo he muerto por todo el pueblo y el pable celestial no dice así dios está satisfecho y hasta ahora ora por nosotros jesús seguimos en el jesús resucitado en romanos 8 34 no quien es el que condenará a cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros no sólo murió por nuestros pecados sino que el jesús resucitado ahora mismo está a la diestra de dios intercediendo por nosotros orando por nosotros como mediador que tan segura es la prueba del perdón de nuestros pecados esto que tan segura es verdad si vemos en hebreos es 7 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos jesús resucitado que murió y resucitó ahora está enfrente a dios y está rezando por nosotros si vemos en primero juan 2 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo nosotros después de recibir la salvación no debemos pecar pero incluso podemos pecar por nuestra carne ¿verdad? pero el señor que cumplió la expiación eterna ahora es mi abogado y sigue orando por nosotros por eso ahora nosotros no caemos si vemos en Job 16 19 más he aquí que los cielos está mi testigo y mi testimonio está en las alturas más he aquí que los cielos está mi testigo y mi testimonio está en las alturas mi garantía ¿dónde está? en las alturas seguimos en Job 19 25 yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo ¿no es una palabra asombrosa esto? aproximadamente 3500 años antes de la llegada de Jesús Job 1500 años perdón Job ya profecitó que yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo no sólo que morirá en la cruz sino que regresará de nuevo ¿verdad? ahora Jesús resucitado es nuestra vida nuestra justicia y nuestra esperanza eterna vamos a buscar un momento Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 versículo 25 vamos a leer juntos el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación el cual fue entregado por nuestras transgresiones como ofrenda por el pecado y nuestras transgresiones acabaron allí terminaron allí los pecados que cometimos en el pasado presente futuro y hasta el fin del mundo el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación Jesús quien murió en la cruz Jesús quien murió en la cruz es quien redimió nuestros pecados para siempre y Jesús resucitado es mi justicia si vemos en Romanos 5 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos todos los que nacieron todas las personas que hemos nacido de Adán nacen como pecadores y están muertos por sus transgresiones pero ahora que Jesucristo obedeció que obedeció todo y obedeció hasta la muerte ¿no? y finalmente nos hizo justos en Jesús así como te convertiste en pecador en Adán ahora eres justo en Jesús ¿no? como está escrito y porque así dice Jehová de balde fuisteis vendidos por tanto sin dinero seréis rescatados y ahora nosotros somos la resurrección de Jesús la maravillosa evidencia para nosotros la redención de nuestros pecados nuestra justicia y en Jesús hemos llegado a ser justos y estamos en la vida eterna seguimos en Romanos 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús al mismo tiempo de que nuestros pecados fueron perdonados cuando decimos que nuestros pecados han sido perdonados quiere decir que ante el Señor somos personas como que no hemos cometido ningún tipo de pecado ¿verdad? y ser justificado significa que el Señor nos trata nosotros como personas que hemos guardado toda la ley no es algo asombroso esto todo en Jesús y la resurrección de Jesús se convirtió en la garantía de nuestra resurrección solo salvó nuestras almas el Señor si vemos en Efesios 2.1 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados cuando eres salvo tu alma cobra vida y no solo resucitó nuestras almas sino que también nuestros cuerpos al final también los resucita por eso la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección ¿vale? vamos a buscar un momento 1 Corintios capítulo 15 un momento 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15 versículo 16 al 20 voy a leer yo porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó la resurrección de Cristo y nuestra resurrección están conectadas como una estamos unidos con la muerte de Cristo entonces la muerte del Señor es mi muerte y la resurrección del Señor es mi resurrección Él es mi vida no sólo resucitó mi alma sino que también nuestro cuerpo también lo resucitará cuando se escribió esta Biblia mucha gente decía los muertos no pueden resucitar no hay resurrección de todos modos hay personas que dejan de creer en esta asombrosa verdad y por eso lo decía con fuerza y si Cristo no resucitó entonces vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados si la resurrección no podemos creer si fuimos perdonados o no de nuestros pecados porque no hay evidencia entonces también los que durmieron en Cristo perecieron los que durmieron en Cristo los que murieron por Cristo perecieron para siempre nosotros nos presentamos ante Dios como falsos testigos ¿por qué? porque estamos testificando de Jesús resucitó pero esto no es así ¿verdad? si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres hay una promesa de que incluso cuando nuestro cuerpo muera no solo nuestra alma va a ir delante de Dios sino que el Señor también va a resucitar nuestro cuerpo nuestra carne y está esa promesa y por eso cuando el cuerpo de Jesús resucitó ¿sólo resucitó el alma? ¿sólo fue el alma ante el Señor? no se resucitó hacia su carne y mostró ¿no? todas estas cosas a nosotros de antemano porque así es como nuestro cuerpo también resucitará y entonces más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho y lo que está escrito si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres ahora como nosotros somos cristianos que creemos en el Señor como las personas del mundo no podemos pecar así sin más no podemos vivir como nuestro cuerpo quiere y entonces vamos a sufrir mucho tipo de penurias vamos a sufrir persecuciones y dificultades y si ese es el caso pues vamos a ser las personas más lamentables entre la gente del mundo y entre ellos el apóstol Pablo seguramente sea la persona más lamentable por así decir ¿no? después de creer en Jesús él fue encarcelado innumerables veces fue golpeado innumerables veces casi murió muchas veces fue apedreado fue echado fuera se levantó otra vez fue a evangelizar en ese momento estaban bajo control en todas esas cosas pero nosotros ahora no estamos en este tipo de vida ¿verdad? ¿no? nosotros tenemos la vida eterna y la esperanza en el reino de Dios porque esta tierra va a terminar después de un tiempo por eso tenemos nuestra vida y nuestra esperanza en el reino de Dios en el cielo porque esta breve vida en esta tierra es un proceso de entrada al mundo eterno ¿no? nuestra breve vida aquí en esta tierra es como un proceso de entrada al mundo eterno ¿los cristianos tienen miedo de morir? no no tenemos miedo a morir ahora veamos un momento primero corintios capítulo 15 primero corintios capítulo 15 versículo 51 versículo 51 y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad en la segunda venida del señor se escuchará el sonido de la trompeta ¿verdad? y los muertos los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados también y nosotros de repente en un abrir y cerrar de ojos nosotros estamos viviendo una época demasiado cercana a que el señor venga de nuevo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin así también vosotros cuando veáis todas esas cosas conoced que está cerca a las puertas todas las señales de la venida del señor ahora mismo son muy claras ante nosotros puede que venga hoy puede que venga mañana y si no puede venir este año si no puede venir el año que viene está tan cerca que nosotros podemos esperar que el señor venga en cualquier día de estos y cuando el señor venga los muertos en cristo resucitarán primero y después de eso nosotros los sobrevivientes en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y este cuerpo será transformado a espiritual como un cuerpo glorioso un cuerpo de gloria como el del señor y nos iremos a encontrar con el señor que viene en la gloria no es esta hermanos la esperanza más asombrosa que tenemos entonces si hemos en segundo timoteo 2 11 y 12 si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él y ahora con la muerte de jesús con la muerte de jesús el poder de la muerte se acabó como está escrito destruirá a la muerte para siempre para los cristianos la muerte no es nada para nosotros entonces en 1 corintios 15 55 donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley donde está o muerte tu aguijón ya que el aguijón de la muerte es el pecado todos los pecados fueron perdonados por jesús en la cruz para siempre y también perdonó la maldición de la ley porque el poder del pecado es la ley puede la ley maldecirnos a nosotros puede la muerte amenazarnos a nosotros ahora más gracias sean dadas a dios que nos dan la victoria por medio de nuestro señor jesucristo cuando yo fui a roma había una habían cuevas subterráneas llamadas las catacumbas no está llena de cuevas de sin fin verdad y cuando los cristianos fueron perseguidos y fueron asesinados durante la época del emperador romano Nerón los cristianos se escondían allí y vivían allí y cuando los cristianos eran martirizados y morían los cristianos salían de las catacumbas y traían esos cuerpos y los enterraban dentro de las catacumbas verdad yo entré en las catacumbas una vez las personas que entran por primera vez dicen que luego no saben salir un turista japonés entró sin saber nada y se perdió allí y no pudo salir y se murió allí no se puede salir de ahí porque es como un laberinto entonces está todo bloqueado para que solo se entre una parte y aquí habían unas tumbas y ahí estaban enterrados los cristianos verdad y estaba escrito allí encima de la lápida donde está oh muerte tu aguijón más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo incluso si fueron llevados hasta la muerte se convirtieron en comida para leones pero ellos fueron valientes frente a la muerte porque porque después porque después de la muerte que hay está en la vida eterna y gloria después de este corto periodo de sufrimiento por esta muerte física verdad por eso no nosotros no le tememos a la muerte seguimos en hebreos 2 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre la muerte es nuestro enemigo el diablo que tiene el poder de la muerte es nuestro enemigo el poder y la muerte de satanás quien tomó el poder del diablo y la muerte fueron completamente derrotados por la resurrección del señor en la cruz y ya no tenemos miedo a la muerte los cristianos tienen miedo a morir están tristes de morir no si lo conoce bien es una es una maravillosa bendición conocer la muerte de un cristiano porque porque todos los sufrimientos en este mundo se terminan verdad todos en una casa en mal estado no se puede comer se sufre todo tipo de tristezas faltan muchas cosas verdad y de repente si se obtiene un beneficio especial y esa casa que estaba en mal estado de repente se muda en una casa buena y se hacen ricos eso es una bendición o es una maldición es una bendición verdad nosotros ¿no? seremos librados de todos los sufrimientos y maldiciones de esta tierra de este mundo que está lleno de falsos y cuando entremos en la vida eterna de Dios y el reino glorioso de Dios en esperanza y paz ¿no? la muerte cristiana es una bendición has entrado a la paz eterna todas las dificultades han terminado ¿tienes miedo a la muerte aún así? no la gente que tiene miedo a la muerte vive cobardemente pero los cristianos no vivimos como cobardes si vemos en Hebreos 11 más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener menor resurrección ¿no? ahora debemos vivir con ese tipo de valentía no aceptaron el rescate sino que querían ser más atormentados querían ser más apedreados querían ser más martirizados ¿para qué? para obtener mejor resurrección nosotros debemos de vivir con valentía anhelando cada vez más ese día anhelando de que el Señor va a venir de nuevo en un momento el Señor que redimió nuestros pecados el Señor que salvó nuestras almas nuestras vidas el Señor está con nosotros y nos está y nos llevará al reino eterno de Dios y nuestros cuerpos sobrevivirán incluso si morimos y si el Señor viene cuando estemos vivos de repente nuestro cuerpo serán cambiados transformados a un cuerpo de gloria y seremos llevados a ese reino eterno ¿verdad? vamos a buscar un momento primero Corintios 15 58 el versículo 58 vamos a leer todos juntos en silencio así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano ahora el resto de nuestras vidas ¿qué hacemos? ¿para qué vivimos? ¿vivimos porque no podemos morir o vivimos por arrepentimientos en este mundo? no, honestamente yo no me arrepiento en el mundo ¿tienen algún arrepentimiento? ¿tienen algún ¿tienen alguna cosa aquí? ¿alguna esperanza en este mundo? yo realmente en este mundo ya no quiero vivir más yo ojalá pudiese ir al Señor pronto ¿pero por qué vivimos en esta tierra? porque tenemos algo que hacer tenemos trabajo que hacer cuando obedezco la palabra del Señor y predico el Evangelio y mis hermanos nos amamos unos a otros dedico mi tiempo mi material todo mi arduo trabajo para hacer la obra del Señor entonces cuando yo vaya ante el Señor el Señor me dará me dará la bendición de como buen siervo y fiel ¿no? has trabajado bien por el Señor este no es nuestro mayor deseo no es así así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano todo lo que hay en este mundo es en vano y viviendo en un mundo en vano nosotros tenemos que vivir haciendo cosas que no son en vano tenemos que vivir duramente hasta el último momento anhelando aquel Señor que espió y perdonó nuestros pecados y que nos va a dar la vida y que nos ha prometido la vida eterna a través de la resurrección ¿no? y que nuestros cuerpos serán transformados como cuerpos gloriosos cuando Él venga ¿verdad? hay que vivir duramente por el Señor vamos a terminar con una oración Dios Padre que eres santo y misericordioso con la sangre que derramaste de la cruz perdonaste nuestros pecados eternamente y a través de tu resurrección nos diste la vida eterna y nos has dado la eterna esperanza toda esa gran gracia Señor te lo agradecemos ahora el Jesús resucitado esa nueva vida está dentro de nosotros y que nos renueva nuestras vidas cada día y Señor te pedimos de que seas guía de nuestras vidas y que nos guíes todo el resto de nuestras vidas todo lo dejamos en tus santas manos Señor hemos orado en el nombre de Jesucristo Amén